Hola amigos, soy muy bienvenidos a Nesmas, a hacer uno de los vlogs. Como siempre, les ha dado bienvenida al canal, su amigo Zyberred. Y en esta ocasión les traigo un video de reacción a la Bandis de septiembre de 2020. Y bueno, antes de empezar bien bien este video, quiero darle mil gracias a Sosa de The Shadow Games. También le quiero mandar un saludo a Edgar, que muchas felicidades por haber superado los 800 subs y haberme superado. Y a Jaden Swart, ya que Sosa y Jaden Swart fueron quienes me avisaron de que ya había salido a la Bandis en el grupo de Whatsapp que yo administro. Y le hicieron sin hacerme spoiler. Y bueno, les dejo los enlaces a esos canales en la descripción de este video. Y bueno amigos, vamos a empezar a ver la reacción de esta Bandis. Y espero que disfruten mucho de este video. Y bueno, también aquí ya estamos en la página de la Bandis. Ya la había dejado yo desde antes el Zoom y todo para no hacerme spoiler desde antes. También les quiero recordar que la predicción a la Bandis está en mi canal. Estas fueron mis predicciones. Entonces las predicciones las voy a dejar ahí. Por si quieren pasar a checar mi razonamiento de esas predicciones, les dejo el enlace de este video en la descripción de este video. También de la Bandis anterior hice predicciones y reacción también por si quieren pasar a ver eso, se los dejo en la descripción de este video. Y una playlist que contiene todos los videos sobre la Bandis, ¿no amigos? Y bueno, como dije, espero que disfruten mucho de este video. Y bueno, nada más voy a dejar ahí lo que son mis predicciones y a ver qué tan bien estábamos. Y bueno, esto fue lo único que di antes de grabar este video, que es efectiva desde el 14 de septiembre. 14 de septiembre, si no me equivoco. 14 de septiembre tiene que ser martes o lunes, no me acuerdo. A ver, septiembre de 2020 es lunes. Es efectiva a partir del lunes, entonces tengan eso en cuenta. La siguiente actualización nos será antes del 15 de diciembre de 2020. Y bueno, ahora sí empezamos a ver qué tal está esta Bandlist. Y bueno, empezamos. Empezamos, suerte, Block Dragon baneado. Eso empezó fuerte, la Bandlist. Yo pensé que no los iban a golpear. Supongo que sí habrán tomado en cuenta lo que son los Remote Duelts. Entonces, no me parece buena decisión que todavía los tomen en cuenta. Pero supongo que sí los tomaron en cuenta. Les voy a dejar mi predicción de la Bandlist en caso de que sí hubieran tomado en cuenta los Remote Duelts. Porque hice así como dos predicciones. Y bueno, empezamos con el Coltablock Dragon. Y bueno, empezamos con Baneado Jet Sincron. Bueno, empezamos con Baneado Jet Sincron. Baneado Jet Sincron. No, no quieren las cosas de Halky Fibrax. Van a Meca Phantom Bistro Lion. No, esto está siendo muy devastador. De Lynx. Nada. Nada de los Lynx. Monstros Extra Deck, nada. Magias, trampas, tampoco tenemos nada. Vamos a las limitadas. Regresaron a Double Iris Magician. Eso. Bueno, Electromite sigue. Sigue Electromite. Bueno, entonces no creo que sea tan relevante. Es una carta muy, muy poderosa. Pero no creo que vaya a tener mucha relevancia. Seguimos viendo. A este movimiento sí la tiné. De Phantom Knights of Rusty Vardish. Lo dije. Tenemos lo que es Phantom Rage próximamente. Y recordemos que en Phantom Rage viene el soporte Phantom Knight. Entonces supongo que sí van a querer tener eso para venderlo. ¿Cold by the Grave? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Cold by the Grave? Es una defensa contra las fan traps. Lo único que puedo suponer es que quieran seguir vendiendo la Triple Tactical Talents. La que si te hace en efecto en tu turno. Es lo único que puedo suponer que están limitando Cold by the Grave. Para incentivar que compres la TTT. Ese está raro. Pero bueno. Ese es. ¡Harpy Seder Duster! ¡Guau! En todo el tiempo que yo llevo jugando. Nunca había podido jugar apropiadamente con esta carta. ¡Guau! Eso va a ser muy, muy, muy relevante. Creo que es el movimiento más relevante de esta lista hasta ahorita. Oh, aquí tenemos semilimitadas. Sir y Grave al mismo tiempo. Yo había dicho que iban a liberar a Grave, creo. A BC Dragon Buster. A ese latinera. Obvio que iba a regresar. Malicio se quedó. Entonces tenemos a Sir. A Grave. A BC Dragon Buster. ¡Y todo el IOSOM! ¡A huevo! ¡A huevo la ranita! Sí, este es un movimiento que yo sí quería. O sea, sí es algo que yo sí quería. Pero no le incluí en mis tradiciones. Porque yo creía que Konami todavía le iba a tener miedo al zapito. Pero no. ¡Qué bueno! Bastante es bueno, la verdad. Y en Liberadas. Maquiora el Destructor. Lo que está raro porque todavía no recibe su errata oficialmente. Al menos de lo que yo sé. La guía. A este latiné. Widow Anchor latiné. Panteísmo de los monarcas. Mucha gente latinó. Este dojo de Sanji creo que lo dijo también. Y Vigishki Ghost Kraken. ¿Este cuál era? ¿El Ghost Kraken cuál era? A ver. Ese está raro. No sé si se puede dar para loops. O hay algún loop ahorita que pueda usarlo. Entonces, para resumir. Tenemos a Block Dragon baneado. Jet Synchron y Mecha Phantom Visto Lion. Básicamente para golpear lo que es el Halky Fibrax. En Limitadas regresó a Double Erie Magician. Phantom Knights of Roast Shiver Dish. Se llevaron a Colby the Grave. Como dije, por Triple Tactical Talents tiene que ser. Harpy's Threader Duster fue liberada. Bueno, no liberada. Puesta de prohibida a uno. Y en Semilimitadas trajeron No Burning Cadiz. Trajeron al ABC Dragon Buster. Al Dogdall y Awesome. Y liberaron finalmente a Makura el Destructor. Tour Guide from the Underworld. D.V. Gishki Ghost Kraken. Panteísmo. Y Sky Striker Mecha Widow Ankor. Wow. Hubo algunos golpes que sí les atiné. Otros que no. Básicamente esta fue la lista, amigos. Y bueno. Y bueno, amigos. Esta fue mi reacción a la lista. Hubo a los que... Golpes que le atiné de mi lista fueron... La liberación de Rusty Bardish. La semilimitación de ABC Dragon Buster. La atiné a que iban a mover a Graf. Pero no que lo iban a poner a dos. Y no la atiné a lo decir. Y la liberación de Tour Guide y de Widow Ankor. Y bueno, amigos. Esto fue el video básicamente. Como dije. Todos los videos que les dije están en la descripción de este video. Y bueno, amigos. Como siempre. Muchísimas gracias, en verdad. Para ver este video. En verdad. No sé en cuántas gracias y aprecio que lo hayan hecho. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como yo disfruté haciendo este video. Y nos vemos en la siguiente ocasión, amigos. Suran.